Cierre del ciclo lectivo 2011 desde Diarte. Sí, es increíble, ¿no? Así cerrar el año es como ya comenzar a pensar para el año que viene. Pero de igual manera nosotros queremos hacer este acto donde nos juntamos y reconocemos a los chicos y le damos en mano propia a los padres el resultado del examen, la libreta tan esperada, y bueno, algunas medallas, un reconocimiento porque hubo premiaciones, hubo realmente esfuerzo de los chicos que han hecho que han mejorado muchísimo su actitud y su funcionamiento como bailarina y como estudiante, así que hay que reconocer. Y después un año pleno de trabajo y de satisfacción, así fue la gala pasada, así que estamos muy contentos. ¿Cómo fue este 2011 para Diarte Dionisio? La verdad que al principio muchos proyectos, muchos sueños y al final de año, como estamos diciendo, la verdad que la mayoría de los proyectos se han concretado y con crece y con sorpresa inclusive, así que estamos más que contentos por el esfuerzo, más que contentos con la ayuda de la gente que siempre nos apoyan, los padres, los tutores, los alumnos, los amigos, ustedes que difunden nuestro trabajo. Y bueno, ya estamos proyectando cosas para el año que viene. ¿Hubo muchos teatroveras este año, capacitaciones, presencias importantes? Muchos teatroveras, muchas capacitaciones y muchos viajes al interior. Hemos llevado el arte, el estilo de arte a distintas partes del interior durante todo el año, desde abril hasta inclusive noviembre. Gracias por acompañarnos y feliz Navidad. A ustedes, muchísimas gracias y espero siempre contar con la presencia y con el aliento de ustedes. Muchísimas gracias.